Un huerto de colores para Lola, absolutamente ecológico. Es la iniciativa emprendedora de unos padres para ofrecer a su pequeña de dos años verduras y hortalizas sanas y naturales que no hubieran sido tratadas con productos químicos. Lo abrimos a gente como nosotros que valora la calidad de los productos de siempre y el sabor y luego que tenga niños pequeños o que se cuide o que haga deporte o que tenga algún tipo de alergia alimentaria. Complementamos con un blog donde vamos colgando recetas, curiosidades, un poco cosas sobre vida sana y también algunos artículos científicos, una recopilación de artículos científicos para educar al consumidor y darle a conocer un poco el porqué consumir productos naturales, productos ecológicos. Así es el huerto de Lola, una huerta muy peculiar donde se cultivan de forma ecológica acelgas rojas, amarillas o rosas, patatas o judías moradas y hasta 16 variedades distintas de tomates desde el púrpura al rayado. Son especies poco conocidas en España que sorprenden por su color y sabor. Sembramos un poco de todos los productos habituales, de consumo habitual, pero luego como te decía, como nos gusta la cocina y nos gusta experimentar, pues vamos probando cositas nuevas o cosas diferentes. A través de una plataforma online distribuyen sus productos desde Almedinilla, Córdoba, para que sus verduras lleguen a cualquier punto de España en menos de 24 horas. Verduras de colores poco habituales que llaman la atención del consumidor. ¿El albarán lo preparas? Sí. Le ponemos la tarjeta. Vale. Vale, vamos a ver cuántos pedidos hay. Venga. Gracias. 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 Gracias.